La obra de teatro La obra de teatro La obra de teatro Pinocho, Pinocho, te tengo una mala noticia Popeye se acaba de enojar con Olivia Se comió todas las espinacas Olivia Y no quiso compartir Popeye con Olivia las espinacas Hay que hacer algo para ayudarle Ay, qué cosas Ah, tengo una idea ¿Por qué no le mandamos una carta a la hada de amistad? Me parece genial Escribe Querida hada de amistad Popeye y Olivia están enojados Y se han peleado Popeye la golpeó La dejó herida en el suelo Pinocho y... Pinocho Mande Hay que decirle la verdad No hay que mentir ¿Pero por qué? Mentir es malísimo Hay que decir la verdad Y mira tu nariz, Pinocho Te está creciendo poco y poco Sí, tienes razón Bueno, escribe Querida hada de amistad Olivia y Popeye se han enojado Y necesitamos tu ayuda Por favor, te llegar lo rápido que puedas Sinceramente, Pinocho y... Rapunzel ¿Qué crees? Y le mandaron la carta a la hada de amistad Mientras tanto, Olivia, angustiada por haberse comido las espinacas de Popeye Sin permiso, salió a casa de Hércules ¿Qué tienes, Olivia? ¿Qué pasó? ¿Por qué me hiciste enojado conmigo? ¿Y por qué te hiciste? Me comí todas las espinacas, pero es que tenía mucha hambre ¿Y por qué te andas comiendo sus espinacas? Tenía hambre Pero tú sabes que deberías de pedir permiso antes de comer sus espinacas Yo sé, pero tenía más hambre No tenía ganas de pedir Espérame aquí, voy a pedir por ayuda Hércules sale en busca de ayudar Y va con su mejor amiga, Úrsula ¡Úrsula! ¡Úrsula! ¡Sal de ahí, Hércules! ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Qué pasa, Hércules? Úrsula, tenemos un problema ¿Qué problema hay? Olivia y Popeye se pelearon ¿Y ahora por qué se pelearon? Que Olivia se comió todas sus espinacas ¿Tenía hambre o qué? No sé, pero ella se los comió ¿Y luego? ¿Qué tienes si tenía hambre? ¡Qué bueno que se las comió! Pero no le pidió permiso Ay, 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 es Olivia Porque se van a comiendo todo, Olivia ¿Y entonces ahora qué hacemos? Digo, por tu ayuda ¿Qué podemos hacer? Se me ocurre mandarle una carta a la Hada de la Amistad ¿Tú qué crees? Ok, yo escribo y tú me dices qué escribir A ver, vamos a ver Querida Hada de la Amistad Queremos decirte sobre lo que pasó entre Popeye y Olivia Que se han enojado porque Olivia se comió las espinacas sin pedir permiso Por favor, ayúdanos ¿Así está bien? Ok Le mandaron la carta a la Hada de Amistad Carta de Popeye Y carta de Pacuncel Con Olivia ¿Qué está pasando aquí? Ay, otra vez Olivia se ha comido las espinacas Y no compartió con Popeye Olivia Popeye Acabo de leer la carta ¿Qué es lo que está pasando? A mí no me gusta compartir Y Olivia se ha comido todas mis espinacas Yo tenía mucho Y no me ha pedido Ay, es que hay que compartir Olivia ¿Tú preguntaste acaso si había suficiente para los dos? No me importaba Yo tenía Popeye Tú sabes que hay que compartir Y no hay que enojarse Siempre hay que compartir con los amigos Yo sé Úrsula ¿Qué pasó con la carta que me mandaste? No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él, pues, la escribió ¿Y? No sé ¿Y yo, Úrsula, cuando escribió la carta? Sí ¿Por qué? Porque es mentirosa Úrsula Y es mala Eso no hay que hacerlo Esta no es la sirenita Acuérdate que estamos en diferente época En diferente mar Y todo diferente No hay que ser malas Está bien Hay que ser todos amigos ¿Verdad? Sí Pinocho Rapunzel Pinocho Andaba volando aquí cerca Y escuché decirte algo Tienes que confesar ¿Pero qué oyó? Trataste de echar mentiras Y todo lo escuché Cuando estaba volando por esta área Sí, tienes razón Pinocho, no hay que decir mentiras Hay que decir siempre la verdad Cuando echas mentiras No te lleva nada bueno Es cierto Es cierto Rapunzel Gracias por hablar con Pinocho No hay demasiadas Gracias Y ahora Hay que ser todos amigos Pedalos Pinocho 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 El 부�auft Detective De te llevar Pinocho Abajo Es심 ¿Empezamos por Úrsula? Yo soy Claudia y yo fui la hada de la amistad. Yo soy Carolina y yo fui Ravoncén. Yo fui Anely y fui Fopeya. Yo soy Anelma y soy Hercules. Yo soy Sonia y soy Olivia. Yo soy Alba y yo fui Pinocchio.